Última de la noche, los del año pasado. Amén. 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 Buenas noches Badajoz, tengo el placer de presentaros a los dos pueblos que competirán esta noche en el Grand Prix. De color amarillo tenemos el municipio de Santa María del Cogollo. Representándonos su alcalde Íñigo Retorcijón. ¡Os la he colado a todos! ¡A por la tercera, chavales! ¡La tercera cerveza! De color azul tenemos el municipio de Villalacos. Representándonos su alcalde Mariano el Recortador. Me gusta el vino y la figurante de Serendipity. ¡Desnoviente la batalla! ¡Gracias! 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 Hasta los militares lo han hecho ya Pero a esta moda hay que jugar a diario Son reyes que juego los funcionarios Sobre esta moda van a cantar toda la música Y como aquí este tema me llena hasta la punta Yo no quiso llevarlo a mi repertorio Pues así que lo consigo si por aquí no pasase toro La derecha me critica que más temo Y si con Lina ni un buen palma se detendió Yo de la izquierda me critican y echan chifas Me dicen que le hacemos más largo a la vaquilla Pero siempre conseguimos que coincida Cuando hablamos de las bonitas ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora comentamos, toca presentar, que no es solo un pueblo, que comprendida, tiene enfrentado, quiere pelear, porque su alcalde, no dice a mi guarderá, la que al final aquí se va a liar, el mundo no puede rezar, no lo puede controlar, si me das, yo también te doy, ven aquí, esperando el co y huevo, del auscia que te vea la, tu patria volará. No huele de granero, no todos pueden usar canel, ya sé que no huele a roquefort, fuera tu mujer me cepillé. No huele de granero, es eso, es eso, no huele de granero, no huele de granero, enharme la pantera, no huele de granero, en el mar que está Ramos, quien modera este disco nada, aunque viene de bajo, porque no tenemos aquí, Y la zapata del gran río con lo bueno para que estaba, con lo que a ti te gustaba, los pechos te desafaba. Y la chava tan de menos que sabemos que tú estabas, loquitos por la mini espalda de tu compañera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!